Bueno familia, ya, hogar dulce, hogar. Llego a casa, después de jugar un latitio con agallas, ay que tengo que ir pa'l lado. Y listo, ahora ya pues que queda, pues eso, debes hacer maleta, lavadoras, un bañito, cenar algo un poco más tarde, y poco más. Y se ve un beso enorme. Ah, y para la gente que dice, que locura este viaje tan corto y tan largo a la vez, y no sé qué. O sea, tan corto de tiempo y tan largo de millas, ¿no? Tan lejos. Le digo, bueno, pero es que al fin y al cabo también pude ver a la familia, trabajé un poquito, y esos momentos en la familia no tienen distancia, no tienen, no, da igual cualquier sacrificio, cualquier sueño, cualquier incómodo en el avión, lo que sea, no tiene, o sea, no se justifica. Es el tiempo con la familia, eso es sagradísimo, y eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Y es cuidado, que llego a casa y mira. ¿Qué hora ha sido? El tiempo se va a ir rápido. ¿Por qué? Hoy toca Eclipse, ¿eh? ¿Te pones gafitas? Por cierto, buenos días, ¿cómo están? En Eclipse hay lugares que lo van a ver completo, aquí no, pero yo tengo mi gafita, o sea, hay que mirarlo ahí, no borracho, no mucho rato, ¿eh? Lo vas mirando poco a poco, ¿eh? Y disfrutas. En la escuela hay como 48.998 lentes porque estudiante y maestra. ¡Oh, no me digas! Pidieron todos los lentes para todos los estudiantes. ¿Sabes a quién pilló estos días? ¿A quién? A la abuela Joya otra vez. Me preguntó por ti, me dijo, ¿es la chiquilla? ¡Es la chiquilla! ¿Eh? Sí, estuve con ella. ¿Tú sabes qué voy a hacer la próxima vez que vaya para allá? Me voy a quedar a dormir con ella y en el sofá. ¿Eh? Porque si has quedado ella a dormir en el sofá, en el sillón, pues yo en el blanco al lado. Me voy a quedar con ella. ¿Tú vienes conmigo? No. ¿No? ¿No es que tú? Me quedo mal. Vamos a ver, ¿cómo que no te vas a quedar conmigo ahí con la Goya? Esta también es la prima Carla, también allí. Sí, yo sé. Ah, o sea, tú dejas a papi y hay que dormir en el sofá y tú te vas a dormir a una camita con la Noa. Sí. Ok, bueno. No se lo voy a decir a la Goya, ¿eh? ¿Sabes? Para ver, uy, la idea es tanta ilusión, ¿eh? Ah, ya estamos con que la comida. Ok. Bueno. ¿Qué? Yo soy muy piqui en la comida. ¿Soy muy piqui con la comida? Sí. Y la comida de España está más. ¿Y a quién ha salido? ¿Eh? Que lo de piqui, la comida. Creo que mamá. Ah, creo que mamá. Sí, porque yo como de todo. Sí. Bueno, pues nada. Disfruta tu día de clase, eclipse. Ojo te recojo, ¿de acuerdo? Te amo. Buenos días. Me hace gracia porque Alaya dice, papi, quiero que me entre soy andando en el carro. Ok. Pero hay una condición. Y es que no me puedo como despedir de ella, ni decirle te amo, ni tal, porque le da como vergüenza, ¿no? Entonces, mira, ay, qué cosas. A veces la molesto. Cuando la dejo, está a la puerta de tele y le digo, Alaya, te amo. Y entonces como que se gira como diciendo, ¿por qué tiene una vergüenza públicamente? ¿Algunos niños a eso? Pero, ¿eh? Seguiré haciéndolo. Ok.